La celebración por el Día de las Madres, como tradición familiar, hubo quienes acudieron a la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo de Acapulco, para agradecer que pese a la situación actual sobre la COVID-19, no les ha permitido el celebrar físicamente este día. Como me hubiera gustado, como siempre cuando mi madre vivía, pues siempre yo acudía con ella, me la pasaba el día con ella. Hacíamos comida, convivíamos con ella, le dábamos esa alegría, no nada más ese día, sino todos los días de la vida. Entonces, pues ahorita como mi madre hace, ¿qué será? 6, 7 años que ella se fue de este mundo y pues ahora sí que se siente uno raro. Todos los domingos vengo a misa de por sí, y en este día en especial, pues aprovechando que estamos aquí en el Zócalo, pasamos a misa. Y en esta fecha, ¿cómo está la situación con la pandemia y el COVID-19? ¿Cómo le hubiera gustado pasarla? En familia, con toda la familia, pero como está la pandemia, no nos podemos reunir como antes lo hacíamos. Y algunos más agradecen y continúan con las tradiciones familiares, como lo es el acudir a misa en estas fechas, ya que por la situación actual, este tipo de festividades se han visto opacadas como normalmente se acostumbra a celebrar, con fiesta, música y convivencia entre personas. Pues sin COVID o con COVID, los mexicanos somos bien panchangueros y siempre vemos la manera de festejar. Con la situación, pues más que nada resguardarnos un poquito, ¿verdad? Tener las precauciones y evitar salir, tener esas precauciones. Y a pesar del escenario sanitario que vivimos, se ve en las calles a las personas de distintas edades disfrutar y celebrar a las madres de familia con desayunos o flores, en compañía de sus esposos, hijos y nietos. Con imágenes de Abraham Torres, yo soy Adriana Garay y estamos al momento.